A mí la teología del hogar me llega a través de la teología de la comida, que es una mujer que se llama, bueno, la desarrolla una mujer que se llama Emily Stinson Chapman, que es una americana que tiene mucho sentido del humor, y que ella empezó a hablar de cómo meter a Dios en la cocina. Y me enganchó porque es muy simpática y escribe muy bien y habla muy bien, tiene un blog que se llama La Mesa Católica, ha salido su libro traducido hace poco, y ella me pone en contacto con la teología del hogar en su blog, que son dos autoras americanas quienes han escrito ese libro, Carrie Grace y Noelle Meri, y empiezo a leer sobre ellas. Y cuando empiezo a leer digo, esto lo he vivido yo en mi casa, o sea, esto lo vivo yo en mi hogar. Y me sorprendió muchísimo. Entonces quise investigar más sobre la teología del hogar y descubrí que realmente la teología del hogar no ha sido algo que se haya creado ahora, algo nuevo, algo novedoso, sino que es algo que siempre ha estado desde el Génesis, ha estado presente en la vida del hombre, o sea, es parte del hombre. Y entonces empecé a investigar, empecé a buscar materiales, descubrí que los santos hablan de la teología del hogar, San Francisco de Sales, San Rafael al Nair, Charles de Foucault, porque todos han vivido en un hogar, y entonces todos los que están cerca de Dios también lo tienen en su casa. Dentro de lo que son las tareas domésticas existe esa rutina y esa dificultad para poder afrontar el día a día, por lo que tú dices, porque es muy repetitivo. Entonces tú puedes verlo desde el punto de vista de lo agotador que puede ser o puedes trascender esa tarea. Entonces si te das cuenta tiene un ritmo, las tareas domésticas son muy parecidas a las letanías. Las letanías son repetitivas. Incluso el rezo del rosario es repetitivo, porque son avemarías que se van haciendo. Y sin embargo, tú en esa labor de ir día a día, día a día repitiendo lo mismo, puedes convertirla en oración. Entonces en el libro, gasto una broma, los niños te gritan, tenemos hambre, danos de comer, no tengo ropa, lava para nosotros. Entonces es un poco parecido a las letanías. Pero eso no agota todo lo que es la liturgia dentro de un hogar. La liturgia no es solamente oración y ofrecimiento, sino también tiene mucho de rito. Los ritos son muy importantes, las tradiciones son muy importantes. La iglesia que es madre nos da una serie de tradiciones dentro de la liturgia, fiestas especiales que se celebran de formas especiales. Y se pone, el sacerdote se viste de un color en concreto y no de otro, ¿por qué se hace así? Hay un determinado canto y no hay otros. Pues en el hogar ocurre lo mismo. Un hogar católico celebra Navidad poniendo su árbol de Navidad, su Belén, sus villancicos. Tienes toda la parte externa de celebrar, de que se sepa que en el hogar es Navidad. Pero también tienes luego la parte interna de cómo se vive la Navidad y cuál es el misterio al que estás acercando a los que viven en el hogar, que es el misterio de la encarnación de Cristo. La primera visita, la primera persona que tiene que entrar en tu casa cuando tú montas el hogar es el Señor. Es al que le tienes que dar la llave para que el Señor pueda entrar y la Virgen también y haga las reformas que quiera hacer y la ponga a su gusto. Pero bueno, la primera parte de visita, le puse ese nombre porque efectivamente cuando tú metes a alguien en tu casa le quieres enseñar lo mejor. Le llevas a la mejor parte, le enseñas todas las habitaciones, por todo lo que te has esforzado, la decoración, le buscas el sitio más agradable para que se siente y se ponga cómodo. Entonces, es la parte del tabor del libro, como lo llamo yo, la parte mejor, es una visión general de todo lo que es la teología del hogar y todo lo que el hogar está llamado a hacer, que lo que está llamado a ser es un anticipo del cielo, es una imagen del cielo, que es un hogar. Nosotros vamos al hogar del cielo. ¿Por qué? Porque aquí en la Tierra podemos empezar a pregustar ese cielo en los hogares. Cuando yo era pequeña en los dibujos animados te venía siempre alguien que escondía debajo de la alfombra todo el polvo, bueno, se viera para que todo pareciera estupendo. Si hacemos eso con nuestros hogares no va a ser el cielo, porque va a seguir ahí lo que no queremos. No se trata de eso, sino de todo lo contrario. Hay que levantar la alfombra, hay que levantar polvo. Se tiene que ver por qué tu casa no es el cielo, cuáles son los problemas que hay. Porque Dios viene a sanar. Dios quiere que nosotros alcancemos plenitud en nuestros hogares. Entonces, todo ese proceso es doloroso. Es un proceso de conversión. El anuncio del reino de Dios va unido siempre a la conversión, que es uno de los misterios del rosario. Entonces, la belleza no es solo exterior. No es que tengas una casa bonita, que tengas también cojines cómodos y todo eso. No, se trata también de que haya belleza interior en los que lo habitan. Entonces, todo el proceso de levantar el polvo de conversión pasa por un discernimiento, por mucha oración y por un discernimiento propio de qué cosas hay que cambiar en el hogar para que todos estén bien. Le tengo muchísimo cariño a San Ignacio de Loyola. Mi marido se llama Nacho, así que en la familia está muy presente. San Ignacio tuvo un don, bueno, es un don para la Iglesia Universal. San Ignacio le dio la capacidad de discernir cuál era la voluntad de Dios para su vida y enseñarnos a nosotros, que es lo más importante, dar una metodología para que entendiéramos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, para cambiar y ordenar. Voy a decir que todas mis acciones, mis intenciones y mis operaciones estén ordenadas hacia Dios y hacia la mayor gloria de Dios. Entonces, el hogar se puede ordenar también para que dé gloria a Dios. Entonces, San Ignacio, con las reglas de discernimiento ignaciano, se pueden aplicar. El Papa Francisco, en agosto, empezó a dar una serie de catequesis donde hablaba que el discernimiento tiene que ser familiar. Porque si tú solo tienes un discernimiento individual, tú puedes, efectivamente, tu propia vida va a mejorar. Pero en tu casa no vives tú solo. Entonces, tiene que haber un discernimiento conjunto entre todos y que se oigan todas las voces, hasta del niño más pequeño, porque Dios habla por las bocas de los pequeños, para que se vea cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia, para nuestro hogar. La tercera parte es, porque tú cuando ya has leído mucho de Teología del Hogar, te emocionas, lo quieres poner todo. Entonces, quieres al mismo tiempo cambiar toda la casa, ponerla bonita, hacer tradiciones especiales, meter a los santos, meter una liturgia, meter un montón de cosas. Quieres hacer muchos cambios, te quieres poner. Y al mismo tiempo quieres convertir a toda la familia, que se pongan todos en el sofá y ya, en cuestión de dos días, que seamos santos. Claro, todo eso no es fácil porque es un proceso de toda la vida, crear un hogar. Entonces, la tercera parte, que se llama el día a día, son como la brújula que te va a dirigir sobre por dónde empiezas, porque todo al mismo tiempo no se puede hacer. No va a ser un fracaso, es imposible. Entonces, claro, tú dices, ¿por dónde empiezo? Porque empiezas a ver todas las carencias que hay y también ves la meta, que eso es muy importante, porque eleva la esperanza hacia dónde tienes que ir. Pero el Señor no te va a dejar sin una guía para saber por dónde hay que empezar y por dónde hay que seguir. Entonces, aparte, en realidad lo que te está marcando son que todo está ya puesto en los bienes del matrimonio, que ya viene desde San Agustín, el bien de los niños, el bien del matrimonio, el bien de la fe, y ya está metido ahí. Entonces, lo que viene toda esta parte a decir es tú busca primero las necesidades. No lo que a ti te gustaría, no lo que tú crees que es lo mejor, no. No, sino qué realmente necesita tu familia, tu matrimonio, tu vida de fe, todas las partes que necesitas para llevar a plenitud. Y tu persona, tú mismo, también es muy importante eso. Para llevar a plenitud todas las áreas, tanto las afectivas, las intelectuales, todo. Entonces, cada familia es distinta, con lo cual el plan de cada familia para su hogar es distinto. Y así es, porque Dios tiene en cuenta a la persona. La gente cuando habla del corazón del hogar busca el sitio, y unos te van a decir eso, que es la cocina, que si tienes chimenea al lado de la chimenea, los adolescentes van a decir que es su habitación, indudablemente. Pero en realidad el corazón, si te paras a pensar, el corazón del hogar es el sitio donde tú más a gusto te encuentras. Entonces, el sitio donde más a gusto te encuentras no es un lugar del hogar, es realmente estar dentro del hogar, pero tienes que descubrirlo. Porque donde vas a estar más a gusto es dentro del corazón de Dios. Dentro del corazón, del sagrado corazón de Jesús. Entonces, en esa parte, yo hablo mucho de la importancia que ya daban los papas desde el principio a que los hogares estén consagrados al sagrado corazón, que se entronice el sagrado corazón en las casas. Que básicamente es decir, tú eres el cabeza de familia. Es que es básicamente eso. Y entonces, las promesas del sagrado corazón se aplican también a las familias, se aplican también a los hogares. Pongo ejemplos de muchos santos que las han vivido. O sea, que no es que yo diga, no, esto va a pasar. No, es que se ve qué está pasando, qué ha pasado a lo largo de la historia. Pero no solamente tienes que meter a Jesús, tienes que meter a la familia, a la sagrada familia. Porque la sagrada familia es la que va a convertir verdaderamente tu hogar en el cielo. Entonces, a la Virgen, que hablo de ella también, porque este libro es súper mariano, pues la Virgen, ya he usado las letanías de la Virgen, todas las partes que te dice madre de la iglesia, madre de la divina gracia, porque es la madre la que realmente crea hogar. Y entonces la Virgen es súper importante acogerla en tu casa. Desde ese momento, el discípulo amado le acogió en su casa. Y hubo una nueva creación, una nueva casa, un nuevo hogar. Entonces, metes a la Virgen. Y San José es también imprescindible. Precisamente para que sepas cuáles son las necesidades y detectarlas. y te va a marcar el ritmo y el rumbo para que toda la familia alcance la plenitud. El trastero, bueno, el trastero de la casa, es donde tú metes ahí de todo, ¿no? Pero también es donde guardas tesoros. Que a los niños les gusta, cuando tienes una casa con un trastero, a los niños les gusta investigar porque todo les parece súper interesante, aunque tengan muchos años. Aunque los saques de muebles antiguos, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo he recopilado cartas de los santos, documentos, verás también a San Ignacio, de Loyola, ver a esa Santa Teresita de Lisier. Y entonces, la Madre Teresa de Calcuta, que le tengo también un cariño, es la madrina de mi familia. Nosotros cogimos a dos padrinos. Y uno es San Juan Pablo II y la otra es la Madre Teresa. La Madre Teresa habla muchísimo de la teología del hogar. Y también otra serie de documentos y cosas que pueden ayudar. La Carta a las Familias de San Juan Pablo II también, la oración, la oración por la familia. Y una serie de cosas que van a completar para que se te abra la mente y digas, verdaderamente esto siempre ha estado y no es algo nuevo, sino algo que yo descubro de nuevo. es un redescubrir. Yo pongo el ejemplo de una de las cartas en el Apocalipsis, en las que se escriben a las siete iglesias. A la primera se le dice, tengo contra ti que has olvidado el amor primero. Entonces, ¿cuál es el amor primero de toda persona a su hogar? Es donde nace, donde empieza a recibir el amor por primera vez en su casa. Entonces, nosotros, esta sociedad ha, en cierto modo, olvidado ese amor primero. Busca el amor en otros sitios, no donde está. Y se llama el niño Jesús cuando nació, nació y vino a un hogar. Luego hay que volver al hogar, al principio. Bueno, también es mucho de San Juan Pablo II, eso de vuelve al principio, ¿no? Vuelve al primer hogar. Dios diseñó un hogar en el Génesis. Primero llegó tres días a preparar la parte externa y después ya colocó a la gente y a los animales, tú vas aquí, tú vas aquí, como si nos estuviera distribuyendo las habitaciones, ¿no? Entonces, hay que volver al principio y redescubrir toda la riqueza del hogar y todo lo que está ahí metido dentro del plan de Dios para la familia. Porque efectivamente está muy atacada, pero Dios no va a abandonar a la familia frente a todos esos ataques. Entonces, es muy curioso porque todo esto de la teología del hogar tuvo su impulso en la pandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? Que nos fuimos todos al hogar. A nivel mundial, todo el mundo tuvo que volver a entrar en el hogar y cuando entró en el hogar, empezó a vivir de otra manera dentro de esos hogares. Empezaron a crecer las virtudes entre todos los miembros que se apoyaban y tal, crearon sus propios ritos, su propia manera, estuvieron mucho más tiempo juntos, se rezó mucho más. Entonces, todo eso viene justo ahora. No es una lista de tareas. ¿Por qué? Porque lo que digo, cada familia es distinta y cada familia tiene su propio sabor. Y Dios quiere saborear el sabor de tu familia. Entonces, tú tienes que decirle al Señor, ¿cuál es tu sueño para mi familia, para mi hogar? Llévame hacia allí, que atraviese este camino contigo para que efectivamente este hogar de gloria y alcancemos el cielo a través del cielo que es nuestro hogar. El hogar es refugio. Cuando tú piensas en el hogar, es el sitio al que quieres volver, al que te sientes segura, al que te sientes tú mismo, en el que no tienes que poner caretas. Por eso es un lugar como un hospital, es el lugar donde tu corazón descansa, donde tú puedes ser libre. Fíjate que Chesterton decía que la mayor libertad se ejerce dentro del hogar, porque tú cierras la puerta y tú puedes hacer un picnic en el suelo. Sin embargo, cuando sabes fuera, tienes que seguir la normativa del mundo. Ahí no puedes ser libre. Tienes que actuar y moverte según el mundo dice. Sin embargo, cuando llegas, tú eres perfectamente libre para poder hacer eso. Y es un lugar sagrado, porque de hecho las leyes se desarrollaron. La ley de inviolabilidad del domicilio, ¿por qué está? ¿Por qué está como que no puedes entrar en casa de alguien sin permiso? Porque hay algo de sagrado en el hogar. Y eso ha estado desde siempre. Está en la esencia del hombre, de hecho. Todo hombre anhela un hogar. Entonces, es una visión muy bonita cuando empiezas a investigar y ver que efectivamente todo eso está puesto ahí. En el libro pongo el ejemplo de una santa que su familia era un desastre. O sea, pues nos rezaban, su padre tiene un carácter tremendo. Ella había intentado cambiar al modo humano el hogar. Y no había funcionado. Entonces, ella buscó su propio camino, cambiar ella, su propio camino de santidad. Y luego se dio cuenta que no se necesitan muchas cosas, sino como dice Santa Teresita de Lesie, pequeñas cosas con gran amor. En realidad, lo que empezó a hacer fue reparar. O sea, donde hay, como dice San Francisco de Asís, donde hay odio, yo ponga amor. Donde hay duda, yo ponga fe. Entonces, poco a poco, ella fue poniendo cosas con amor en su familia. Y al final de la historia te cuenta que acababan rezando el rosario todos en familia dentro del hogar. Entonces, claro que es un camino duro porque está la libertad individual de cada uno de los que vive en el hogar y Dios eso lo respeta. Pero no se va a desaprovechar ni una gota de amor que tú pongas. Entonces, se trata de empezar poquito a poquito dando amor en tu hogar a los que viven en el hogar con las cosas del hogar. Entonces, en la entrevista puse el ejemplo de haz palomitas. Haz palomitas. Porque lo que tú decías, el olor está en la memoria. El olor, los sabores, los colores. Tú cuando evocas tu infancia te va a venir todo eso. ¿Por qué? Porque la belleza que había en esos objetos que había que podían ser objetos muy sencillos. Pero la belleza y la forma en que te los presentaban que tu abuela te ponía un plato de sopa especial todo eso te estaba diciendo que eras digno de amor. Que eras digno de belleza. Entonces, la memoria es muy importante. Te eleva la esperanza desde San Juan de la Cruz. Va unida a la esperanza. Entonces, si la familia se está apantando porque se están peleando entre ellos haz palomitas que el olor inmediatamente te va a recordar a algo bueno y además al cariño de alguien que ha pensado en ti para hacértelas. Y así, poquito a poquito les estás llevando al cielo. El libro para mí directamente me ha ayudado muchísimo en la familia. Yo empecé a escribirlo y la Virgen levantó las alfombras. Levantó todo el polvo. Entonces, claro, ahí yo dije bueno, mientras lo escribo también mi familia se va a poner en este proceso porque lo vamos a empezar a aplicar desde el minuto cero. Hay mucho de oración ahí mucho está muy rezado ese libro pero está rezado desde el enfoque de yo también quiero aplicar esto obviamente. Y entonces ha sido muy bonito porque todos mis hijos saben que he estado escribiendo ese libro. Que hablo de ellos que salen en el libro que no es una cosa teórica que es una cosa que ellos han vivido de hecho les he pedido ejemplos. Digo recordarme les he preguntado vosotros como veis cuál es el avance que ha habido en la familia hemos abierto mucho más el corazón hemos hablado muchísimo más y hemos llegado a lo más importante que es darnos cuenta de que la única manera de que el hogar sea el cielo es que todos busquemos que todos lleguemos a plenitud. Entonces cuando nos corregimos mutuamente porque también les dejo que me corrijan ellos ya tienen claro que es para ayudar no es porque estoy enfadado contigo sino porque es para ayudar a que vayas a mejor. Entonces es un regalo así te lo digo un regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!